Una mujer estrelló accidentalmente su auto contra una licorería cerca de la Universidad Internacional de la Florida. Laura Molina conversó con testigos que fueron en su ayuda. Adelante. Félix Yolenis, las autoridades continúan investigando cuál fue el motivo que llevó a esta conductora a impactar la licorería que ven a mis espaldas, que como pueden observar, ya fue tapada con pedazos de madera. Un video con un celular captó el caos que se vivió cuando un vehículo chocó contra una licorería ubicada en el University Office Center, en la avenida 107 y la calle 8 del suroeste del condado Miami-Dade. Mi hija, mi hija, mi hija, llamen a mi esposo, mi hija, mi hija, gritaba. De inmediato, testigos del hecho acudieron a asistir a la conductora del vehículo y a su hija de tres años, que se vieron atrapadas dentro del negocio, rodeadas de una nube de humo. Las gomas del carro estaban todavía andando y el carro enganchado. Entonces le quité el pie y ella se me desmaya y saqué a la niña primero y se la di a un policía. Ella estaba en un pánico porque no encontraba a la hija, estaba muy asustada la señora, y yo le expliqué que cómo se llama, que ya la habíamos sacado, que necesitábamos sacar ahí de inmediato por el humo. Un video de vigilancia del negocio ProPlay Games capturó el momento en el cual el vehículo blanco se adentró al negocio a gran velocidad. Un ritmo muy alto y después fuimos afuera, ahí mismo, porque estamos en el segundo piso, ahí. Miramos y mucha fuma, mucha, mucha fuma. Y como qué pasó y después tenemos la cámara ahí y lo vimos y era así un carro que se fue como 40, 30 millas por hora. Hasta el momento sabemos que la madre que conducía este vehículo fue transportada a un hospital de la zona junto a su hija de tres años que también viajaba con ella. Les informó Laura Molina. Continúen con más en el estudio.